Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad tenemos a Alberto Luis Peralta Huatuco, más conocido como Beto Peralta. El doctor Peralta es un funcionario de larga data, especialista en el tema electoral, municipal, derecho administrativo, y le agradecemos la predisposición que tiene el día de hoy de compartir su conocimiento con nosotros a través de la señal de Betz Cable en nuestro programa presente y futuro. Beto Peralta, buenos días. Buenos días, Johan, gracias por invitarme a tu programa. Doctor Peralta, nos convoca el día de hoy la última modificatoria que ha habido a la ley electoral. Coméntenos cuál es su punto de vista respecto a lo aprobado por el Congreso y que el jurado dio la oportunidad para aquellos que se les rechazó el padrón electoral de dos días para que puedan regularizar y participar. Coméntenos al respecto. Bueno, en primer lugar, hablando sobre la norma que establecía una fecha determinada, que esto era el 5, lo que pasa es que muchos tuvieron una fecha establecida por el jurado, uno para uno es el 3, para uno es el 4, y otros el mismo 5, etc. Y esto ha generado, pues obviamente, que muchos no han tenido el padrón completo ese día y en la segunda presentación ya se les ha denegado su instricción. Y esta situación ha generado que muchos que iban a participar en la lista como alcalde de regidores no podrían ya ser parte de las listas. A raíz de esta modificación hay la posibilidad de que estas personas sean incluidas en el padrón y yo creo que ya esa situación se está superando y ya estamos encaminados a los próximos días de las elecciones municipales. Ya se viene en mayo ya las elecciones internas y en junio ya la inscripción de las listas oficiales. Genial. ¿Cuál es el rol de los movimientos regionales? ¿Cómo ve su participación? Entiendo de que algunos por ahí tenían cierta... Bueno, yo tomé conocimiento de algunos en Arequipa, por ejemplo, de que tenían previsto su participación interna, pero solamente había sido considerado un bloque. eso los llevaba a poner candidatos no con la talla suficiente de cara al match final. ¿Usted tiene algún conocimiento respecto a la situación de los movimientos? ¿Están todos complacidos con esta norma? ¿Hay alguien que no les haya caído bien? ¿Siempre hay ganadores y perdedores respecto a esta circunstancia? ¿Algún ejemplo en particular? Efectivamente, como en todo lugar, en toda organización, siempre hay discrepancia con las normas que se vienen emitiendo. Pero el cronograma electoral tiene que ser muy estricto, porque imagínense, con tantos cambios, el propio jurado nacional de elecciones ya ha manifestado que va a tener serios problemas al momento de establecer este cronograma y cumplirlo. Por otra parte, todavía existen partidos políticos, así como movimientos regionales, que no han logrado su inscripción en el jurado. Todavía hay partidos, incluso ahorita, el Partido Verde, el FREPAB, entre otros que están todavía en el proceso de inscripción. El movimiento FE también está en el proceso de inscripción, pero se están llevando a cabo ya las elecciones internas entre sus afiliados. Uno de los grandes problemas que ha habido y que sigue pasando, y eso se repite en todos los procesos, es que, por ejemplo, acá las renuncias debieron haberse dado el 31. Algunos están presentando renuncias con fecha pasada, pero al final no son documentos de fecha cierta, y se están inscribiendo en fecha de febrero o marzo, o sea, para tratar de sacar la vuelta de la ley. Esas cosas están pasando, y creo que ya está claro de que toda renuncia de cualquier candidato a regidor o alcalde venció el 31 de diciembre. No más. Y no pueden participar en otro movimiento político porque ya están afiliados. Y estuvieron afiliados en un partido político o movimiento en inscripción. Ambas cosas se toman como igual, ¿no? Ok. Ponemos el ejemplo al candidato... Hubo dos casos que se dio a conocer acá, muy conocidos, del tema del distrito del RIMAC. Era de que los dos candidatos que estarían favoritos habían renunciado por correo electrónico, situación que ya se... Digamos, ellos estaban en campaña, pero en el ROP figuraban que habían renunciado. Habían hecho toda una triquiñuela poli... Una triquiñuela cibernética ahí donde... Donde con sus datos, que todos son públicos, se habían creado un usuario y habían, digamos, estado excluidos de contienda. Es por eso de que sale esta norma que solo considera hasta el 31 de diciembre. ¿Es correcto? Es correcto. Hasta el 31 de diciembre establece el programa electoral. Son las renuncias de aquellos que estando afiliados a un movimiento político inscrito o en proceso de inscripción, porque también lo consideran como afiliado, aquellos que también están en proceso de inscripción, debieron haber renunciado. ¿No? Hay muchos casos de algunos partidos en proceso de inscripción que también no lo han hecho, y se han presentado como candidatos a regidores en estas internas y obviamente no lo están considerando, porque sus renuncias debieron hacer antes. Y eso, que a veces traen documentos con fecha pasada, o sea, como que hubieran renunciado en noviembre, en octubre, pero no son documentos de fecha cierta. Lo único válido es que esa renuncia haya sido puesta de conocimiento del propio jurado. No es necesario incluso para renunciar presentarlo al partido. sino al jurado en la mesa del partido. Cualquier presentación que no se haya hecho al jurado de conocimiento después del 31 de diciembre no es válida. Y si tienen una carta notarial dirigida al partido de fecha 29 de diciembre, ¿sería válido? Bueno, ahí estamos hablando de documentos de fecha cierta. ¿No? Así, y eso ya es diferente. El jurado puede interpretar que una carta notarial válidamente dirigida por un notario hacia el partido y el partido no lo comunicara, sí tendría, desde mi perspectiva, el derecho de solicitarla al ROC que considere la fecha de la carta notarial. Porque estamos hablando de un documento de fecha cierta al partido y las desafiliaciones son válidas ante el partido como ante el jurado. Ah, claro. Pero muchos presentan documentos de consello o fecha pasada que no son documentos de fecha cierta. Entonces, eso sí no se va a tomar en cuenta por el jurado, ¿no? Ok, dependiendo también quién lo haya recibido, ¿no? Muy bien. Así es. Ahora entremos al ámbito político actual. ¿Qué opinión le merece la situación que estamos viviendo, doctor Peralta? Usted, desde su punto de vista técnico, que ha trabajado en diversos gobiernos regionales, municipales, ¿cuál es la solución al problema que acontece hoy en día? Hablamos de la situación en general, ¿no? La situación política nacional. Así es. ¿No es cierto? Es correcto. Mira, francamente, nunca habíamos tenido un gobierno tan desatinado en la designación de sus profesionales a cargo de la cartera. Si bien es cierto la constitución en su momento terminado, porque esto ya ha sido modificado, permite que para ser ministro basta ser peruano de nacimiento, como que también para ser presidente se pide ser peruano de nacimiento y no te pide ni siquiera secundaria ni universidad, pero lo cierto es que la población en su sabia decisión eligió a este presidente para que pueda ejercer el manejo de la invitación pública nacional. Pero al momento de elegir a sus ministros y a sus funcionarios está ocurriendo pues una serie de situaciones tan irregulares, con designaciones tan desatinadas, que pues está generando un descontento nacional. Mírense, mírense que hemos tenido cuántos ministros en el poco tiempo récord de haber sido designado presidente. No duran ni un mes, otros no duran ni días, ¿no? O sea, yo creo que ahí al presidente le falta rodearse de gente realmente capaz que pueda orientar, que le pueda ayudar a manejar esto. Bueno, él mismo lo ha declarado, ¿no? Que él no vino con experiencia, acaso, ha venido a aprender aquí con nuestra situación de vida de los peruanos. Yo creo que de aquí en adelante debe cambiar las cosas, ¿no? O en todo caso, pues tomar otro rumbo. La decisión ya se está dando por las manifestaciones públicas de la ciudadanía, ¿no? Usted ha visto el movimiento social de esta gente que está reclamando porque ya a estas alturas del partido todo ha subido. La zanahoria ha llegado casi a los 30 soles, o sea, es el colmo. Hemos tenido tantos gastos. Y ahora se han bajado los impuestos posiblemente para poder bajar el pollo, pero también se han bajado otros tipos de impuestos que no estarían beneficiando a muchas personas. Por ejemplo, de repente algunos cárnicos que los peruanos del común corriente no consumen. ¿Quién se está beneficiando? Algunos empresarios. Aquí hay ganancias de pescadores en medio de esta situación. A Río Revuelto. Así es. Muy bien. Ahora, retomando también el tema municipal y la labor que ejercen entiéndase regidores, consejeros regionales, hay una ley que modifica la 27972, Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales respecto a las atribuciones y responsabilidades de los consejos municipales y consejos regionales. ¿Qué opinión? A ver, coméntenos al respecto. Mira, esta es una norma muy esperada. Ya se hablaba hace mucho tiempo de esta petición por parte de los regidores que tenían pues obviamente limitadas capacidades de fiscalización. Uno podía pedirle un informe a un funcionario y te daba en el tiempo que ellos estimaran o te daba cualquier cosa para evadir la responsabilidad. Entonces, la facultad fiscalizadora de los regidores era muy limitada. pero esta norma obviamente fortalece esa capacidad de fiscalización pero a su vez también hay que tener en cuenta que esta norma genera nuevas responsabilidades a los mismos regidores. Si bien es cierto, ahora le dan más facultades también se le sanciona porque aquí en la gestión pública hay responsabilidad por hacer y dejar de hacer. es decir, aquí ya la norma le está dando nuevas facultades y los regidores ahora aquí en adelante tienen que demostrar que están fiscalizando porque actos irregulares que terminen dándose y ellos no hayan fiscalizado debiendo hacerlo también son responsables por omisión de funciones. Así que acá la situación en relación a esta ley la ley 31 433 es que al modificar la ley orgánica de municipalidades le dota a los regidores de atribuciones para pedir exámenes especiales al órgano de control en unas situaciones que ameriten y también están capacitados para formar comisiones investigadoras son situaciones nuevas pero sobre todo la misma norma establece que el alcalde debe dotarle las facilidades de profesionales o logísticas para elaborar y cumplir con estas funciones algo que no se había dado porque a veces fiscalizaban haciendo una chanchita entre ellos para pagar los gastos de un abogado externo o lo que fuese o de asesores o de asistentes para que puedan apoyarlos ¿no? pero ahora no ahora ya las facultades que tienen los regidores van a tener que ser mucho más amplias hay casos de este Johan de municipios donde los regidores no tienen ni siquiera un lugar para poder sesionar solamente son están hasta más estrictos que los mismos ciudadanos del distrito porque solamente tienen acceso a que ingresen al municipio los días de la sesión son los más controlados en algunos casos algunos alcaldes actúan así ¿no? entonces ahora con esta norma va a haber más posibilidad de que los regidores y obviamente la población que los ha elegido exija también a sus regidores que realicen fiscalización a los distritos y a los municipios que lo representan ¿no? eso nos pone en dos escenarios un escenario de entrampamiento en la gestión a razón de digamos mayor pedido solicitud para fiscalizar lo digo en el buen sentido y también el otro el otro escenario de que hay que dotarles de presupuesto estamos hablando a ver nos ponemos en un ejemplo distrito de Miraflores el regidor que antes tenía que hacer un pedido por escrito de acuerdo al RIC ahora puede solicitar una comisión y esa comisión la gestión debe dotarle pues no sé de un abogado especialista en un tema tributario de un abogado especialista en un tema laboral si hay un tema con el sindicato y ¿es correcto? ¿vamos bien en el ejemplo? usted como conocedor del tema a ver esta norma tiene una vamos a decir una similitud a las comisiones del Congreso de la República las comisiones especiales ¿no? una comisión investigadora le dota al congresista o al grupo parlamentario un asesor y dos técnicos ¿no? eso es lo que se estila en una comisión investigadora en el Congreso entonces de esta forma se estaría utilizando ese tipo de comisión investigadora en los gobiernos locales claro y ahí ya vamos a tener en cuenta cuál es la libertad de designación o de propuesta de la terna de profesionales que pueda generar como requerimiento porque también el municipio puede decir bueno ¿sabes qué? no tengo plata no tengo y te voy a asignar a un personal que tengo aquí y le voy a mandar a cualquier locador o cualquier profesional CAS dándole una encargatura para que apoye a tal comisión y bueno es tener el gato en el despensero ¿no? o le puede asignar a una secretaria del alcalde de las que estén en su disposición porque no hay recursos para contratar en fin puede darse situaciones eso ya se va a ver en el transcurso de estos pedidos que ya deberían estar haciéndose muchos municipios no lo saben muchos regidores ni siquiera conocen el procedimiento y algunos están pues con la gestión o sea no están fiscalizando ¿no? y claro cuando termine este año porque ya esta norma está dada desde el 6 de marzo y llega diciembre y les lleguen las citaciones o las denuncias también van a estar acordándose ¿por qué no fiscalicé? ¿no? esas son las situaciones que se vienen ahora al darle mayores atribuciones obviamente también es un dolor de cabeza para la gestión porque imagínate solamente con la ley de transparencia y acceso a la información pública que van pidiendo a los ciudadanos todos están con el tiempo encima para atender esos pedidos ciudadanos porque tienes que darles en 7 días máximo 10 y pedir una prórroga en su defecto para poder dar informaciones y hay constantes pedidos de informaciones y también hay pedidos de los congresistas que piden información y estas situaciones distraen si bien es cierto esta norma ayuda a poder tener mayores elementos de fiscalización también va a ser como tú bien dices una piedra en el zapato de Damocles para muchos funcionarios que van a estar cumpliendo con dar informes dando prioridad porque solamente tienen 10 días para entregar según esta norma la información bajo responsabilidad civil administrativa también bueno yo creo que esto la tecnología ayudará mucho en el tema de la transparencia en el tema de los procesos porque muchas veces el usuario se queja del tema burocrático de la excesiva normatividad para sacar algunas cosas ahora evidentemente esto enmarca en el ánimo de la transparencia ¿considera usted favorable esta norma? definitivamente sí esta norma va a permitir que regidores que han estado obviamente en la congeladora tengan cierto protagonismo pero espero yo de que estas facultades sean no solamente para poder generar una transparencia y no sean usadas de mala manera porque lastimosamente también se sabe usar estas atribuciones para hacerle la vida de cuadritos a la gestión están constantemente haciéndole pedidos tras pedidos a veces inoficiosos con el solo hecho de fastidiar pero hay que de todas maneras darle las atribuciones la norma también es clara eso no es una facultad de cualquier regidor hay que tener en cuenta que aquí hay un 30% del equipo de gestión de regidores que tiene que acordar hacer ese pedido por eso que hay de cierta forma no va a ser posible de que si no hay ese mínimo de regidores se hagan los pedidos de información que usualmente se venían haciendo la gran diferencia que había antes que todos los regidores podían solicitar informes y te daban cualquier cosa era que no había muchas responsabilidades ahora no ahora son 10 días bajo responsabilidad entonces eso es lo que ha cambiado y que obviamente se requiere de un acuerdo del consejo no menor del 30% para poder hacer ese tipo de solicitudes si vamos a un consejo de una composición de 9 entiéndase 3 regidores ya pudieran formar una comisión investigadora es correcto ya podríamos pensar en que esa comisión podría ya estar funcionando y teniendo las atribuciones colegiadas de solicitar ahora sobre eso también se ha generado una serie de cambios y mire una de las grandes cosas que ya nos ha enseñado la mala administración pública es la designación irregular en las contrataciones de los montos menores a las famosas 8 IT que prácticamente es una adjudicación directa y que no es poco dinero ahora estamos hablando de adjudicaciones que estamos sobre las 8 IT superando los 34 mil soles y eso eso ha venido generando una serie de situaciones especulares hace poco creo que también es público un exalcalde viene ganando 15 mil soles mensuales sin tener ningún tipo de estudios profesionales concluidos creo que lo vieron la prensa y todo lo demás entonces ¿qué tipo de contrato podríamos justificar la salida de ese dinero en servicios? Contraloría General de la República o alguna norma habla sobre el tema puntual de los servicios ahí tenemos un vacío en relación lo lógico es entender que para poder lograr algún tipo de remuneración de tamaña calidad o cantidad debe haber pues como mínimo pues una experiencia pública una experiencia profesional para considerarse un servicio especializado pero ahora cualquier cosa puede ser servicio especializado y puedes pagar 15 mil hasta más que el alcalde a una persona que de cierta forma justifique a criterio de la administración ese tipo de contratos lo debe de evaluar y fiscalizar los regidores en esta ocasión si les corresponde ahora si hacemos una verificación muy sencilla y rápida de los gobiernos locales en este rubro únicamente de adjudicaciones menores de 8 vamos a encontrar que las mismas empresas desde todas las gestiones son las mismas que son invitadas hay situaciones que ya deben tomarse en cuenta para que no se esté dando favoritismos o preferencias irregulares para aprovechar de este sistema es más muchas de las legislaciones públicas son burladas y fraccionadas para meterla dentro de este famoso adjudicación menor de 8 hay mucho que hacer por parte de los consejos municipales pero que no se está haciendo espero que con esta norma los regidores y consejeros regionales también las normas los incluye puedan realizar una labor ejemplar transparente porque de aquí hasta diciembre que todavía van a ejercer funciones tienen el tiempo suficiente digamos que le han puesto el cascabel al gato a su menos así muy bien doctor Peralta quiero darle las gracias de tener su valioso tiempo su conocimiento ha sido bastante claro en su explicación sabemos que también usted está ejerciendo un rol protagónico político le damos este espacio en su despedida para hablar con sus televidentes y continuamos con nuestro programa adelante doctor Peralta bueno en primer lugar quiero felicitar tu programa Johan me parece muy profesional tienes invitados de lujo me honro de estar en la lista de tus invitados y de aquí quiero aprovechar también para saludar a mi distrito mis grandes vecinos de Villa Salvador por permitirme estar el día de hoy en tu programa muchas gracias Johan y todos los éxitos del programa adelante continuamos con los comerciales y estaremos nuevamente con usted más adelante ¡Gracias por ver el video!